... Varias bancadas y comisiones de trabajo del Congreso de la República citaron a los ministros de Gobernación y Defensa este día. El motivo no podía ser otro. Los congresistas buscan una explicación de lo que sucedió en la cumbre de Alaska la semana pasada donde murieron ocho ciudadanos guatemaltecos. El titular de la cartera, Mauricio López Bonilla, sostuvo que los soldados y los policías no se encontraban armados y que los que dispararon fueron los militares que custodiaban los camiones. Las órdenes son, recibo instrucciones del presidente y yo las doy directamente al comisario general Telemaco Pérez García que me acompaña que es el subdirector de operaciones a efecto de que en el camino no vaya a haber ni retrasos ni distrucciones de las órdenes como corresponde.